Laptop IdeaPad 3, 14 y TL6. ¿Quieres comprar esta laptop de la marca Lenovo? Entonces quédate en este video, porque Gran Hogar te dará detalle qué tiene esta laptop y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Empezamos! Empezamos rápidamente con un unboxing, para que tengas la sensación y experiencia cuando se abre un producto nuevo. La caja de Lenovo siempre ha sido sencilla pero elegante. Cuando abrimos, vamos a encontrar lo siguiente. Un cargador de 20 voltios, los típicos informativos de instrucciones, garantía y avisos. La laptop obviamente viene con sus esponjas de protección. Cuando ya sacamos la laptop de la funda, podemos ver su construcción o estructura de plástico, con un acabado mate de color azul marino oscuro, ergonómico, que se adapta muy fácilmente al diario vivir de una persona. Tiene un peso de 1.50 kilos, haciéndola liviana. Dándole la vuelta, podemos ver que tiene tres gomas que le ayudan a no deslizarse de nuestro espacio de trabajo. Y al mismo tiempo, podemos ver su espacio de ventilación y parlantes. Aquí va a pasar algo interesante. La laptop se encuentra completamente apagada y solo basta abrirla para encenderla por completo. Una vez con su apertura completa, podemos ver un tamaño compacto. Este portátil entra tranquilamente en cualquier espacio de trabajo y será cómodo para transportar. Su teclado es cómodo al tacto y sus alfanuméricos se encuentran dentro de los mismos caracteres especiales. El apartado de su mouse es estético y sin botones. Otro dato interesante de esta laptop es que cuando está apagada, si topamos cualquiera de sus botones, nos dirá el nivel de batería sin necesidad de encenderla. También podemos ver el sticker de procesador i5 y un sticker de Iris X. Este apartado te ayudará a tener mejores gráficos en la pantalla y una mejor eficiencia energética. Su pantalla tiene un mayor ratio de pantalla activa gracias a sus bordes delgados. También veremos la privacidad de la cámara, que la manejaremos con esta ranura. Y así nuestra cámara está abierta y así está cerrada. En la actualidad es muy necesario, ya sabes, para que no despide. Además, también tiene ajustes preestablecidos inteligentes con los comandos FN más Q, dándole la opción de ahorro de energía, velocidad y enfriamiento. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de seguir con la parte más técnica, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envío a nivel nacional. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir la laptop o el artículo perfecto para tu hogar. Cómpralo mejor con los mejores, con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Ahora sí, vamos a la parte más técnica. Como siempre, empezamos diciéndote que su procesador es un i5 de onceava generación. Este cuenta con cuatro núcleos y puede llegar hasta una velocidad de 4.20 GHz. El sistema operativo que viene por defecto por parte de Gran Hogar es Windows 10. Su memoria RAM es de 8 GB DDR4 con una velocidad de 3.200 MHz. Posee un almacenamiento sólido de 256 GB. Haciéndola 10 veces más rápida que una de disco duro rígido, ya que ahora es común encontrar este tipo de almacenamientos. Su pantalla es de 14 pulgadas antirreflejos, con un brillo de 250 nits. Cuenta con una resolución de 1920 x 1080 Full HD. Su batería cuenta con 38 vatios hora, brindándonos una autonomía de hasta 5 horas lejos del interruptor. Claramente está que todo dependerá del uso que tú le brindes. Sus conexiones Wi-Fi 5 soportan redes de 5 GHz y su Bluetooth es de 5.0. Sus altavoces son estéreo. Su cámara es más que suficiente para hacer videollamadas familiares o de trabajo. Por último veremos sus ranuras. Cuenta con dos puertos USB, un puerto HDMI, un puerto tipo C, una entrada para audífonos, un lector de tarjeta de memoria y claramente una entrada para su cargador. En resumen, esta laptop es ideal para estudiantes, diseñadores, videógrafos semiprofesionales, trabajos en oficina y mucho más. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta una próxima.